El Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres hermanos en la Sagrada Escritura, en tiempo de Adviento, se utilizan dos grandes personajes. Uno del Antiguo Testamento, Isaías, profeta, que vivía en los años 700 y pico antes de Cristo. El otro es el que hace la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, San Juan Bautista. Isaías, profeta, es el profeta por excelencia acerca del Meso Señor Jesucristo, de la Virgen que concibe y de los dolores y pasión de Cristo Nuestro Señor. Y San Juan Bautista fue el mensajero del Señor, el precursor del Señor. El precursor significa el que corre delante, el que prepara el camino. ¿Por qué? Porque una persona llena de pecados y vicios no está lista, ni apta, ni quiere practicar las virtudes. Hace falta limpiar primero los vicios y pecados para que reciba el don de la fe y practique las virtudes cristianas. Entonces, San Juan Bautista realmente es el gran mensajero del Señor, el ángel del Señor que fue mandado para preparar el camino ante el Señor. De hecho, en el capítulo 11.10 de San Mateo, Nuestro Señor Jesucristo me dice, He aquí que yo envío mi ángel, mi mensajero, mi embajador, ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Sí, Juan Bautista preparó los corazones, predicó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento, bautizó a los judíos, pero cuidado, este bautismo de Juan Bautista no es el sacramento cristiano, es un rito judío de purificación. Se sabe que el agua purifica. Entonces, él mismo de hecho dice en San Mateo capítulo 3.11, Yo os bautizo con agua, hay uno mayor que yo, no soy digno de desatar con sus zapatos, él os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces, Juan Bautista sí cumplió su misión, sí recibió a Cristo, sí, mediante él, de cierto modo, cuando Cristo bajó a las aguas para bautizarse, no es que necesite Cristo el bautismo, bajó para santificar las aguas, que van a ser nuestro elemento, nuestro bautismo cristiano, y revelar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él mostró a sus discípulos, a Cristo, y a aquel Cordero de Dios, el que quita, el que aniquila los pecados del mundo. Y por haber dicho la verdad, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, una pobre mujer llena de vicios y pecados y escándalos va a tenerle odio y hacerlo echar en la cárcel. La cuñada de Herodes, esta pobre mujer, vivía en adulterio y escándalo público con el rey Herodes, y Juan le decía, no te es lícito tomar la mujer, la esposa de tu hermano. Él sabe que su muerte está cerca, él sabe que la rabia de esta impúdica, escandalosa, adultera, no va a satisfacerse, sino con su cabeza. Entonces, antes de ser decapitado, quiere hacer de un cierto modo un testamento. Un testamento. ¿Cuál testamento? No quiere que después de su muerte, sus discípulos hagan un bando aparte, un partido aparte, sino que vayan a Cristo, nuestro Señor. Por eso, Él, para tranquilizar a sus discípulos, los manda a Cristo de preguntarle, ¿Eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar otro? Él sabe, pero ellos tienen que saber, aprender también. Entonces, cuando llegan, dice San Lucas, hablando del mismo tema, dice San Lucas que cuando llegaron los discípulos de Juan, Jesús estaba sanando muchos enfermos, limpiando leprosos, haciendo muchos milagros. Y cuando le preguntan, Él les contesta, Cristo les contesta, son judíos, conocen las Sagradas Escrituras y saben que esto es mesiánico, esta obra de Cristo. Vayan, dice, y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y me he enturado, el que no se ha escandalizado en mí. Entonces, aquí, con eso el Señor da una respuesta clara, nítida, que es obra de Cristo. Dije que Juan hace su testamento, de un cierto modo, ¿no?, para que no haya problemas después. Y yo les aconsejo a ustedes también, hagan su testamento, hermanos. Es bueno hacer su testamento, que las cosas quedan claras, para que después, hijos, nietos, sobrinos, familiares, no se pelean a muerte como enemigos por unos miserables bienes de este mundo, que se pasan, hagan su testamento. Después que han ido los discípulos de Juan, bien, nuestro Señor hace unas preguntas para alabar a Juan Bautista, y, finalmente, ¿qué dice de él? He aquí, que yo envío a mi ángel ante tu faz para preparar el camino ante ti. Dios, hermanos, él, sí, Juan Bautista, el precursor del Señor, el precursor que corre delante preparando el camino. Y, bien, nosotros debemos también ser los precursores del Señor, debemos ser, en nuestro comportamiento, mensajeros del Señor para preparar los corazones acerca de Cristo nuestro Señor. Si son católicos, para que tengan más confianza en su fe, mirando que hay católicos que viven cristianamente, que viven según el Evangelio, que viven las virtudes cristianas. Y si no son católicos, que tengan también ganas de ser católicos al mirar que hay católicos que realmente viven según el Evangelio. Entonces, nosotros debemos realmente ser ángeles del Señor y ser mensajeros del Señor para ayudar al prójimo a convertirse o acercarse a nuestro Señor. Si no es católico, eso es católico para que sea más más confesido de su fe. De ahí, la importancia de examinarnos sobre nuestro comportamiento. ¿Cómo manejamos el tráfico, por ejemplo? Si en el tráfico usted se comporta como un loco, claxonando, gritando, agrediendo al otro, en vez de que usted tiene un rosario ahí colgado, o una imagen de rosario, no sé qué, en tu carro, ¡ay, esto es católico! Va a menospreciarte por completo. ¿Cómo se comportan con los vecinos? ¿Cómo se comportamos? ¿Cómo nos comportamos con los vecinos? ¿Cómo nos comportamos con nuestros hermanos, hermanas, carnales, quizás están más débiles que nosotros en la fe? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos con los colegas de trabajo, de la oficina, de la escuela? No sé, cada quien está en su quehaceres. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo comportamos unos con otros como familia, esposo, esposa, hijos, nietos, sobrinos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo bebemos? ¿Cómo llevamos una vida cristiana? Según las virtudes, o según el mundo. Hace falta el drama de los cristianos de los últimos siglos, es la no coherencia entre lo que profesamos como fe, y nuestro comportamiento. Entonces tratemos de vivir cristianamente, de practicar las virtudes cristianas, para que la gente al vernos bien sea atraída a Cristo mediante nosotros, porque debemos ser los mensajeros del Señor.